me toca probar este juego a ver cómo va estuve probando pero no sé si es un juego juego pero como más bien sería como una simulación o algo así vamos a poner el planeta aplastado a ver cargada esta cosa y bueno pues trata de destruir el planeta no pero como dije estuve probándolo y bueno esto es lo que puedes hacer con el planeta si empiezan a crear cosas y bello hola manches que le dice el planeta es un año negro creo vamos a poner muchos otro por acá a ver si se puede destruir con puros años negros no 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 No, pues ya valió. Se ven chido cuando van cayendo estas cosas. A ver, se resetea. Ah sí, extinguió a los dinosaurios. Bastante malo, ¿no? Voy a ver una lluvia de meteoritos, creo que es así. Vamos a ver qué pasa. Según yo, se podía hacer explotar, pero no me deja. Esto es como la luna, creo. A ver, como por acá. Debe saber las luces del planeta. Creo que es la luna. Si te gusta el planeta. No... Es como la luna. No, 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 no. Se ve como va cayendo. No, pues ya valió Planeta Según yo se puede ir rápido A ver Se peta Lo malo es que no tiene música el juego O simulación por así decirlo A ver, se hace el planeta Según yo también tiene misiles Mira, se ve la onda expansiva Es un ataque alienígena Abajo te dice cuántas personas están Y atrás ya sabes qué pasa, ¿no? Este es un misil A ver si puede ser el planeta Según yo Si se podía, pero No me deja Ah, esta vez Déjalo volteo A ver con los misiles Ah, me deslumbra esta cosa A ver, acá no está el sol El agua O los océanos Estas cosas no me acuerdo qué eran Son como minas o algo así Y con esto explotaban Madres O sea, cuídense Pura Ya está todo destruido ¿Eh? ¿Por qué no chocó? Se fue encolando A ver, ahora Explotar No, esto bien lo aguanto A ver A ver, como por acá se puede No ¿Por qué pasa el ojo? Hola Escucha raro No explota esta cosa No explota A ver Con estas cosas Sí explotan A ver ¿Cuándo estás? No ¿Cuándo estás? ¿No quiere explotar? Esto ya se lo está comiendo No, pues no No, pues no Es un cráter No, pues ya es un cráter No, pues ya es un cráter No déjalo resete porque se va a petar Toca los aliens, ese es el chido Esos no, estos son los chidos Eso es lo que pasa Esos son los que hacen explotar el planeta Ahora en cámara lenta para que se vea Se tardan más de lo que suele Se tardan en descender Encargar el cañón creo Un ataque masivo alienígena Así se ve cabrón, ¿no? Ya vayó Y así Malas cosas Supongo que es una simulación Según yo había más planetas, a ver O no Son como recolored Espero que estaba como este Y este tiene como un escudo Se va rompiendo Los alienígenas se volvieron locos Están destruyendo su propio planeta Se recuperó Se recuperó No explotó No explotó A ver con esto Así aguantó No, pues Se convocó Se convocó Se convocó Se convocó Se convocó Lo más peligroso Que son como amenazas A ver Es como un crack Y no sé que sea No le hizo nada Pero no le hizo nada Pero según yo Esa cosa estaba comiendo Cachos de planta Y luego usan los gusanos A ver si se ven llegando A ver Ahí viene uno A ver 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 si entran No, lo repelió No, pues no le hizo nada A ver Este planeta Es como que van a venir un montón de gusanos O parásitos No sé cómo se diga No sé cómo se diga A ver 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 Tiene como un escudo, ¿no? No, pues el planeta ya explotó, se convirtió en un sol. Y luego explota. Demasiado por mis ojos. Ahí está. Pues ya sería todo de este juego o simulación, por así decirlo. Es como un planeta púrpura, no sé. Vamos a poner en cámara rápida. Macos. Menudo principal. Y eso sería todo por hoy. Está interesante esta cosa. Así que yo me despido. Adiós. No. 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 No.